Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo seminario en línea, claves para mejorar los aprendizajes en América Latina y el Caribe, organizado por la Oficina para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, el IPE UNESCO. Mi nombre es Alejandra Cardini y para mí es un honor dar un inicio a esta conversación que nos invita a pensar sobre un tema muy estratégico para la región, que es la inequidad de los aprendizajes. Bueno, estábamos muy sorprendidos y agradecidos con la convocatoria, tenemos más de 900 inscriptos a este seminario y para nosotros ese es un testimonio de dos cosas. Por un lado la importancia que la equidad de los aprendizajes tiene en la agenda educativa regional y por el otro del compromiso que todos los que trabajamos en educación tenemos porque la política educativa puede atender este problema en América Latina, que es además la región más desigual del mundo. Para cumplir con la Agenda 2030 y el ODS-4, los países del mundo ahí se comprometen a garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad. Y si bien durante las primeras décadas del siglo XXI los países desplegaron avances muy significativos, sobre todo en lo que tiene que ver con la inclusión educativa, y esto se refleja en la universalización del nivel primario, en la aplicación del acceso y la oferta de preescolar y de secundaria, pero todavía no se ven los mismos progresos en todo lo que tiene que ver con la mejora de aprendizajes. Entonces, acá en este seminario nosotros nos preguntamos sobre cuáles son aquellos puntos críticos y aquellas claves sobre las cuales debemos avanzar para que las políticas puedan llegar a las escuelas, permanen las aulas, y sobre todo tengan un impacto en lo que aprenden los estudiantes. Bueno, el estancamiento por ahí en ese tema se le suma la crisis del COVID y la pandemia, y ahí la suspensión total o parcial de clases presenciales durante casi dos años en nuestra región tuvo consecuencias en la retención, en los niveles de aprendizaje, y esto tuvo un impacto sobre todo en los sectores más vulnerables. Las últimas evaluaciones internacionales muestran esa persistencia en la desigualdad educativa, y si miramos los datos de lectura y los cruzamos por temas de inequidad, vemos que si bien un 40% de los estudiantes del quintil de ingresos más bajos, o sea, ese 20% que está más abajo en la escala social, tiene un nivel mínimo de competencia esperado en lectura, esa proporción supera el 70% en el quintil más alto, en ese 20% más privilegiado. En este contexto, los países de la región enfrentan ese problema como un desafío fundamental, y nos parece que las políticas lo tienen que atender, que hay que pensar cómo diseñar las políticas para que se pueda atender este problema, este desafío. Entonces, en este evento vamos a compartir algunos hallazgos que iluminan esa dirección, es una investigación que la realizamos desde el IPE, UNESCO, la Oficina para América Latina y el Caribe, que se titula Mejora de los Aprendizajes en América Latina, análisis, desafíos y claves para implementar programas, y creemos que es una investigación muy valiosa, porque le habla a aquellas personas que están a cargo de las políticas educativas, generando, pensando cuáles son los núcleos críticos de esa cadena de implementación para que los programas funcionen y tengan impacto en las aulas. Y cierro esta introducción agradeciendo el trabajo de muchas personas que hacen que podamos estar acá, primero y muy especialmente a nuestros tres panelistas, que ya los vamos a presentar, pero los menciono por ahora, a Alejandro Vera, a Pablo Torchi, a Silvia Schmelkel, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir el tiempo y sus conocimientos con nosotros. Segundo, y ya le di la bienvenida y un agradecimiento en el primer punto, pero quiero enfatizar esto a Pablo, Pablo Torchi es la persona que estuvo a cargo como investigadora de este estudio, pero también lo acompañaron otros investigadores asociados a quien quiero agradecerles el trabajo, que son Alejandro Aritzia, Javiera Madrid y Luis Felipe de la Vega Rodríguez. Este equipo trabajó muchísimo para producir este conocimiento de altísima calidad, pero también con un espíritu de trazar un camino hacia adelante, para pensar cómo abordar estos problemas en la práctica cotidiana y en las definiciones que se toman de política. También agradecer, como siempre, a todos los funcionarios técnicos de los ministerios, autoridades educativas de los departamentos y también directores de escuela, en este caso, que colaboraron muchísimo para que los casos regionales puedan ser sólidos, fuertes y compartieron todo ese conocimiento que tienen de cómo funciona la política cotidianamente y pudieron compartirlo con nosotros para que podamos objetivarlo en estos informes y este estudio. También muchísimas gracias a quienes coordinaron el estudio desde el IPI UNESCO, a Fernanda Luna y Bianca Gentineta Delfino y a toda la gente que está detrás de este evento que no se ve y que hace posible que esté. Y, por último, a todos ustedes, a todos los que están presentes acá, que nos recuerdan que la reflexión colectiva y el diálogo amplio y consensuado es importantísimo para la transformación educativa, así que esperemos que este sea un muy buen espacio de reflexión. Y ahora sí le paso la palabra a Fernanda Luna, que va a moderar este evento. Fernanda es la subcoordinadora del Área de Gestión y Movilización de Conocimiento de la Oficina de América Latina del IPI, así que Fernanda, adelante y gracias a todos y a todas por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias Alejandra, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro. Para mí también es sumamente valioso encontrarnos en este seminario en línea para reflexionar conjuntamente sobre las inequidades de aprendizaje en la región, que es algo que nos preocupa a todos quienes estamos acá y a quienes están trabajando por la educación en la región. Antes de comenzar con el panel, queremos compartir con ustedes cuál va a ser la dinámica de este encuentro. El evento estará compuesto por dos grandes momentos. En la primera parte, los panelistas van a debatir sobre los desafíos de la política para abordar justamente la mejora y la inequidad de los aprendizajes en la región. Y en la segunda instancia se va a abrir un diálogo, un espacio de diálogo e intercambio con ustedes, quienes están, digamos, participando de este encuentro y que les agradecemos enormemente que se hayan hecho el tiempo para que estén aquí, para que puedan compartir algunas reflexiones o algunas preguntas con los especialistas invitados en este diálogo. Por eso queremos anticiparles, invitarlos, invitarlas a que vayan dejando sus preguntas durante todo el diálogo y comentarios, por supuesto en el chat, de modo que después los podamos retomar sobre el final y seguro ir profundizando sobre sus comentarios y sus preguntas. A su vez, les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea español-portugués y los invitamos debajo, en la barra inferior, hay un ícono con forma de mundo para que ustedes seleccionen el idioma de preferencia. Y bueno, en particular ahí les pedimos a los panelistas y a mí misma que hablemos de manera pausada para una mejor interpretación y agradecemos a María Graterol, que es nuestra intérprete, que nos va a estar acompañando durante todo el encuentro. Y finalmente, contarles que para recibir el certificado de participación es necesario estar inscrito en el evento y pueden comprobar su inscripción en el enlace que van a estar compartiendo ahora en el chat. Ahora sí, paso a presentar a los panelistas, a quienes les recorté un poco las bios, que los invito a que las puedan complementar en caso de que haya omitido algo digamos importante de recorrido. Arranco con Alejandro Vera. Alejandro es magíster en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato de Itela y magíster en Política Educativa de la Universidad Alberto Hurtado. Es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba. Y lo que les tocó dejando para esta charla es que tiene un conocimiento muy sólido del panorama educativo y las políticas educativas de la región. Tiene una larga trayectoria muy valiosa en organismos internacionales y regionales. Actualmente es parte de la oficina regional de la UNESCO en Santiago como especialista en monitoreo y planeamiento de la educación. Y en su pasado trabajó para UNICEF Bolivia como especialista en políticas sociales y también en el Instituto de Estadísticas de la UNESCO. Pero también trabajó en la gestión educativa, o sea que también tiene esta otra mirada dentro del Ministerio de Educación de Argentina en áreas de estadística, planeamiento y políticas socioeducativas. También estará con nosotros Pablo Torche. Pablo es psicólogo educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es magíster en literatura inglesa de la Universidad de Londres. Pablo tiene una sólida experiencia en el tema de aprendizajes con foco fuerte en las políticas de evaluación y cómo pueden estas políticas ser instrumentos de mejora para los aprendizajes. Es director de estudios de DEXA, que es una consultora justamente especializada en evaluación de política educativa. Y trabajó en el Gobierno Educativo de Chile, en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, en marcos de gestión y liderazgo educativo local y en el desarrollo de estándares indicativos de desempeño. Y finalmente tenemos a Silvia Schmelkes. Silvia es socióloga y maestra en investigación y desarrollo educativo por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Recientemente ha recibido el nombramiento de investigadora honoraria por la misma universidad, de la cual fue vicerectora académica y actualmente es profesora. Felicitamos a Silvia por ese gran reconocimiento. Silvia tiene una vida dedicada a la investigación y a la política educativa con una carrera que se remonta desde 1970 y es autora de más de 400 trabajos sobre calidad de educación, educación de adultos, educación intercultural. Y siempre su foco y militancia fue contra todas las formas de exclusión en la lucha por la inclusión y la equidad educativa en la región. Fundó y fue coordinadora general de la educación intercultural y bilingüe de la Secretaría de Educación Pública de México y fue la primera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México. Así que bueno, tenemos a estos grandes especialistas invitados a este diálogo. Quiero sumarme también a los agradecimientos de que hayan participado. Es realmente un gusto poder tener esta conversación con ustedes. Desde el IPE vamos a seguir trabajando en este tema. Así que los invitamos a todos quienes estén participando en este encuentro a que sigan cerca de nosotros para justamente seguir dialogando, intercambiando y trabajando en la mejora de los aprendizajes en la región. Ahora sí, vamos a dar comienzo al primera ronda de preguntas. Vamos a ir haciéndoles una pregunta a cada uno de ustedes y vamos a invitarlos a que reaccionen a estas preguntas que vamos a ir marcando. Cada una pregunta es un tema y vamos a ir pidiéndoles que reaccionen a estos temas que nos convocan. Entonces, arrancamos con la primera pregunta que va a ser para Alejandro y que es la siguiente. Como bien comentaba Alejandra, la suspensión total o parcial de clases presenciales durante casi dos años lectivos debido a la pandemia por la COVID-19 hubo como consecuencias, entre otras cosas, una afectación sobre los niveles de aprendizaje y en particular en los sectores vulnerables que no tuvieron justamente la oportunidad de continuar con sus estudios. Por eso queremos, Alejandro, que nos puedas contar desde tu cercanía con los países de la región y el trabajo que vienen haciendo desde la oficina regional de UNESCO. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia sobre los aprendizajes en América Latina y el Caribe? Y en tu rol como especialista en planeamiento de la educación en la misma oficina, ¿cuál es el trabajo y los lineamientos que los organismos de cooperación internacional regional están promoviendo para mejorar los aprendizajes? Te paso la palabra, Alejandro. Perfecto. Bueno, muchas gracias Fernanda por la introducción, por la pregunta también y desde ya un agradecimiento enorme a todos los colegas del IPE por la gentileza de invitarme a este encuentro. Para mí siempre es un placer acompañar estas conversaciones donde se suma tanta gente, ¿no? Como decía Alejandra al principio, realmente una convocatoria muy grande y hoy en particular un honor también estar compartiendo este momento con Silvia y con Pablo que tienen tanta trayectoria en la región en estos temas. Yo creo que la pregunta sobre el impacto de la pandemia en los aprendizajes nos ha acompañado durante los últimos cuatro años, desde marzo de 2020, ya se han cumplido cuatro años desde aquel momento y nos ha preocupado a todos el signo y el volumen de ese impacto. Hoy, después de bastante tiempo, creo que tenemos un poco más de certezas de qué es lo que ha pasado. Aunque la precisión de cuál ha sido la magnitud de esa afectación todavía es una incógnita y todavía vamos a necesitar aún más tiempo para terminar de resolver. Sin embargo, más allá de ese dato preciso que todos buscamos, creo que hay tendencias claras que deben ser analizadas y que son las que hoy nos ocupan. En primer lugar, es bueno trasladarse a una mirada un poco más de mediano plazo y decir algo sobre cómo estaba la región antes de comenzar la pandemia. En ese sentido, varios diagnósticos y entre esos el primer informe regional de monitoreo que publicamos desde UNESCO junto con CEPAR y con UNICEF, ya daba cuenta de que la situación de los aprendizajes en los años previos a la pandemia lo que mostraba era un estancamiento en los niveles de aprendizaje. La región como tal no había estado mejorando en la última década prácticamente sus niveles promedio de aprendizaje. Por supuesto, siempre medidos a través de evaluaciones estandarizadas, medidos en términos de aprendizaje fundamentales, que es una porción de lo que nos interesa. Pero utilizando estos instrumentos, como pueden ser las pruebas del laboratorio latinoamericano, el YESE, o las pruebas de PISA, donde participa un buen grupo de países de la región, los aprendizajes venían estancados y lo que más nos tiene que preocupar es que venían estancados en niveles bajos. Alejandra decía en la apertura algunos datos. Si nos remitimos al ERSE, por ejemplo, poco más de la mitad de los estudiantes de tercer grado alcanzaban los niveles mínimos de competencia requeridos, por ejemplo, en el marco de monitoreo del ODS-4, en lengua y matemática. Es decir, uno de cada dos no cumplía o no alcanzaba esos niveles. Y si nos vamos a sexto grado, la situación es mucho peor, donde solamente el 30% de los estudiantes alcanzaban los niveles de lectura y el 15% los de matemática. PISA no nos dice cosas demasiado distintas. También allí más o menos es el 50% de los estudiantes los que alcanzan los niveles mínimos. Es decir, la pandemia encuentra a la región en estos niveles de aprendizaje bajo y estancados en el tiempo. Obviamente, como se acaba de decir aquí, esta región que tuvo serias dificultades para mantener clases presenciales, para volver a las clases presenciales, es una de las dos regiones del mundo con los mayores niveles de lo que llamamos cierre de escuelas en este momento. Los impactos que preveíamos en los aprendizajes iban a ser significativos. ¿Y qué es lo que sabemos hoy sobre eso? Bueno, hemos publicado un informe reciente también en oportunidad de la reunión de ministros y ministras de educación que hubo aquí en Santiago, en enero de este año, que se llama La Urgencia de la Recuperación Educativa, donde hicimos un barrido de la información existente. Hacía poquito tiempo se había publicado el informe de PISA de 2022. Y ese informe donde participan 12 países de la región habla sobre la continuidad de ese estancamiento para el caso de lectura y una caída, quizás menor a la que preveíamos, pero igualmente una caída en los aprendizajes matemáticos. Es decir, que la primera prueba comparada con un grupo de países nos está hablando de que la situación se mantiene e incluso empeora. Y luego, para el nivel primario, si bien todavía no contamos con una evaluación regional, la próxima medición del ERSE está prevista para el 2025, sí tenemos un conjunto de evaluaciones nacionales que nos permiten hacer una mirada transversal. Y allí lo que encontramos en general es, primero que no hay un patrón, es decir, los países han enfrentado distintas situaciones con situaciones de mayor o menor gravedad en distintos grados, en distintos niveles, en distintas asignaturas, pero quizás las únicas dos regularidades que allí se encuentran es que el nivel primario ha sido más afectado que el secundario y que, una vez más, las poblaciones que ya venían con dificultades han sido mayormente afectadas. Es decir, las desigualdades se han ampliado como efecto de la pandemia en lo que tiene que ver con los aprendizajes. Así que ese es un poco el diagnóstico general. Obviamente, para enfrentar esa situación, los países de la región han estado llevando adelante una serie de medidas, una serie de políticas, una serie de programas. Y en ese mismo reporte, que seguramente después ya se ha compartido en el chat, hicimos un análisis de esas tendencias de política educativa. Y lo que nos encontramos allí es que, si bien ha habido mucho esfuerzo, no hemos encontrado muchos ejemplos de países que tengan una mirada integral sobre la recuperación de los aprendizajes. Es como que los países han intentado elegir balas de plata, es decir, programas emblemáticos que apunten a la recuperación, que puede haber sido la extensión de las jornadas escolar, los programas de tutoría, la priorización curricular, pero pocos ejemplos de una mirada integral que ocupe distintas dimensiones de la política educativa. Y por eso, una de las conclusiones del reporte fue una invitación a pensar un marco de recuperación educativa que pueda cubrir, al menos, algunas de las dimensiones que debieran ser parte de ese plan y que pueda ser un reflejo donde los países puedan analizar sus propias iniciativas. Y esas dimensiones las habíamos propuesto o las habíamos definido en la dimensión de inclusión educativa, es decir, asegurar el regreso de los estudiantes a las escuelas y que se mantengan allí. La dimensión de aprendizajes, propiamente dicho, que quizás es la que vamos a estar hablando hoy mayormente. La dimensión de los docentes, que obviamente son un elemento fundamental de todo este armado. Y un elemento cuarto, transversal, que es todos los aspectos de coordinación y de financiamiento de todas estas políticas. Y ese marco empezamos a hacer un esbozo entre algunas organizaciones que trabajan en estas temáticas, como son UNESCO, CEPAL, el Banco Mundial y UNICEF. Y un primer borrador de esa propuesta se presentó en oportunidad de la reunión de ministros de enero y también vamos a compartir en el chat el evento, la grabación del evento donde se presentó este primer borrador. ¿En qué estamos hoy? Para ir cerrando, ya quedan unos 10 segundos, según vemos acá en el reloj. ¿En qué estamos hoy estas organizaciones? Bueno, justamente la reunión de ministros de enero terminó con una declaración donde los ministros le solicitaron a las organizaciones convocantes, a los organismos internacionales, a los organismos de cooperación, que elaboren un marco de políticas de recuperación, reactivación y duplicamos la apuesta de transformación educativa que pueda orientar la elaboración de los planes de recuperación y transformación que es la agenda que hoy los países están llevando adelante en el mundo en general y en esta región en particular. Así que en ese trabajo estamos y seguramente en los próximos meses va a haber adelantos sobre el formato y el contenido que va tomando este marco que los países solicitaron a los organismos. Así que hasta acá llego y seguimos conversando. Bueno, muchas gracias Alejandro por todo el panorama que nos brindaste y el trabajo que vienen haciendo de los organismos de cooperación internacional en conjunto con las máximas autoridades de los ministerios de educación. y ahora este evento tiene una dinámica más de diálogo entonces vamos a invitar a Silvia a que realice algunos comentarios a tu presentación en relación a este panorama que brindaste y ahí consultarte Silvia si lo compartís si agregarías algo más bueno, lo que te haya generado esta primera presentación. Bueno, muchísimas gracias y también pues muchas gracias al IBE por invitarme y me encanta poder compartir la mesa con los colegas. Bueno, yo creo que una de las cosas que es como más evidente es que la pospandemia ahora que estamos ya conocemos los efectos de la pandemia aunque no a su cabalidad pero ya sabemos que son graves y pues la pospandemia es yo creo que una ocasión para repensar un poco a fondo la forma en que hemos venido concibiendo la educación en América Latina sobre todo esta convicción de que la educación es el canal por excelencia de igualación social el canal legítimo por excelencia de igualación social pero también para repensar las políticas educativas por eso yo le doy la bienvenida la verdad a estos lineamientos que creo que son sumamente acertados ¿no? sobre todo porque le dan atención prioritaria a las poblaciones vulnerables ¿no? eso es lo que sugieren y porque pone énfasis en la recuperación tanto de quienes abandonaron por la pandemia como de los aprendizajes que perdieron aquellos que regresaron al sistema educativo después de la pandemia entonces una de las cosas que yo quisiera decir es que hay que encontrar bueno un otro acierto es el poner el énfasis en el docente en su valoración en su formación en la atención que merecen sus condiciones de trabajo y yo creo que una de las cosas que habría que hacer es encontrar la manera de que los mejores docentes puedan atender a aquellos que más lo necesitan que están justamente en pobreza de aprendizaje esta pobreza de aprendizaje que Alejandro muy bien nos ha señalado a mí me gustaría en este poco tiempo hacer tres comentarios que vean probablemente puedan enriquecer un poquito los lineamientos el primero tiene que ver con la necesidad de atender con relevancia la educación que se otorga pues sobre todo a aquellos que no pertenecen digamos a los grupos dominantes de la sociedad ¿no? y entonces bueno pues sabemos que el currículum está generalmente armado para esos grupos y hay grupos muy numerosos fuera de este marco para los que la educación no necesariamente es pertinente y bueno desde luego creo que hay que centralizar el focalizar digamos en los aprendizajes fundacionales en la escritura el cálculo y yo agrego las habilidades digitales porque los tres son los que ayudan a continuar el aprendizaje pero estas habilidades no se desarrollan en el vacío se desarrollan con contenidos y entonces el esfuerzo que me parece que hay que hacer es que estos contenidos este pretexto para desarrollar las habilidades fundacionales fundamentales que se perdieron durante la pandemia sean cosas que les interesan a la enorme diversidad de estudiantes que tenemos cosas que responden a sus necesidades a sus intereses a su capacidad de asombro a su curiosidad y que podamos entonces enfrentar el currículum con relevancia para los aprendizajes el segundo se refiere a la manera a la forma como debemos enfrentar esta enseñanza ya los lineamientos contemplan una pedagogía inclusiva que es absolutamente fundamental porque ello impide pues recurrir a métodos discriminatorios que ya sabemos que están muy a menudo presentes en nuestras aulas pero bueno además de eso creo que sí tenemos que favorecer un clima escolar que sea acogedor que sea respetuoso que sea seguro a donde los estudiantes quieran estar que quieran ir a la escuela que estén contentos ahí pero además es necesario que la práctica docente transite hacia una pedagogía que le dé protagonismo a los estudiantes que favorezca la cooperación y la colaboración en el aprendizaje que desarrolle la capacidad de preguntar el espíritu crítico todo esto que de alguna manera nos dice este documento sobre el nuevo contrato de educación y el tercero se refiere a lo que con la pandemia apareció como indispensable es favorecer la convivencia y la convivencia lo que permite la convivencia en la formación de valores fundamentalmente valores cívicos y ciudadanos el trabajo por la sostenibilidad por la paz por la participación por la responsabilidad cívica por la democracia que solamente se logra en convivencia aprovechando que la escuela es una micro sociedad en donde podemos realmente formar en valores yo quisiera aquí nada más enfatizar si no aprovechamos la escuela para esto no hay nadie más en la sociedad ninguna otra instancia social que lo pueda hacer entonces me parece que en este replanteamiento profundo que la pandemia nos obliga a hacer pues este asunto de la formación laboral debería de estar ahí presente una última observación me parece fantástico que los lineamientos planteen metas y plantean monitorear esas metas y pues lo único que quisiera decir es que cada uno de los indicadores que son de progreso educativo en ese sentido debería de estar acompañado de un indicador de cierre de brechas cada uno de ellos porque lo que nos interesa finalmente es cerrar esas brechas y atender la pobreza de la pandemia muchísimas gracias bueno muchas gracias Silvia por tu lectura aguda de este marco que presentó Alejandro y por complementar y digamos y dar estos aportes valiosos para justamente reflexionar y pensar de qué forma se pueden incluir también estos puntos que planteas que los vemos sumamente importantes ahora sí vamos a ir con un segundo momento una segunda pregunta que se la vamos a hacer a Pablo Torche que es a partir de la evidencia producida por la investigación que estamos publicando en el día de hoy mejora de los aprendizajes en América Latina análisis y desafíos y claves para implementar programas que está titulada con este título bastante largo que digamos que nos pareció que reflejaba bien el espíritu del contenido ahí quisiéramos que nos podamos centrar específicamente en el proceso de implementación de las políticas de mejora solamente quedarnos en el diseño sino también en cómo bajan esas políticas a las aulas entonces ahí nos vamos a enfocar en los desafíos que emergen de estas iniciativas de cómo se aterrizan a los diferentes niveles de gobierno y de decisión para alcanzar justamente a los estudiantes y a las escuelas por eso ahí te vamos a consultar Pablo considerando los hallazgos del estudio cuáles crees que son los desafíos que enfrentan los países de la región a la hora de implementar estas políticas y considerando estos desafíos que nos pudieras contar como algunas claves algunas puntas para lograr que estos programas permeen justamente en las aulas paso la palabra Pablo bueno muchas gracias Fernanda muchas gracias a Lipe por esta iniciativa y a todos los participantes también que me agrada mucho ver caras de distintos países porque refleja el interés regional sobre este tema si respondiendo a tu pregunta Fernanda efectivamente nosotros a partir de la revisión de cuatro programas que realizamos cuatro programas de apoyo a la mejora en Latinoamérica fuimos capaces de encontrar algunos desafíos comunes y creemos que son desafíos que van a encontrar también otros programas en otros países y en otros contextos similares nos parece que están bastante en línea con la investigación previa y que adquieren un carácter muy propio en los cuatro programas que analizamos y que probablemente van a enfrentar todos los programas que busquen este gran desafío de mejorar los aprendizajes los programas que revisamos con el equipo para que sepan son un programa de El Salvador que se llama ESMATE un programa de Chile que se llama ADECO más enfocado en liderazgo directivo un programa de Colombia que se llama Todos Aprender que es muy conocido muy grande y un programa en Perú que se llama Acompañamiento Pedagógico y trabajamos con un equipo como lo mencionaba al principio Alejandra con Luis Felipe de la Vega Alejandro Aristía y Javier a Madrid hicimos este estudio bastante largo y profundo y sí creo que hay desafíos comunes y que son muy muy acuciantes muy complejos pero que cada programa busca formas de resolverlo yo diría que el primero y el central de alguna forma es focalizar o dirigir el programa de apoyo a la mejora de manera muy directa al trabajo pedagógico en el aula al núcleo pedagógico el foco pedagógico que se le da al programa ese es un desafío que sienta la base las bases del programa y de su efectividad cada programa tendrá que ver en qué medida se centra en este trabajo pedagógico del aula cómo lo aborda ahí hay obviamente algunas variaciones pero es central que el programa tenga claro cómo cómo va a abordar este foco pedagógico y qué cambio pretende lograr en ese en ese trabajo pedagógico entre el docente y el estudiante y no que lo pase por el lado o que busque generar cambios sin producir cambios en esa relación clave entonces la forma en que el programa llega desde las oficinas del ministerio de la secretaría de educación al después de una larga cadena institucional de articulación llega finalmente a la sala de clase o al aula ese es un gran desafío y una pregunta que los programas deben responderse y deben responderse a nivel de diseño y deben monitorear a nivel de implementación digamos porque el diseño no siempre se va cumpliendo tal como se planificó ese es un primer gran objetivo y un primer gran desafío y junto con eso yo diría que hay dos dos desafíos similares que están siempre pendientes de abordar el primero es cómo lograr una apropiación del programa en las escuelas nosotros vimos ese desafío que se planteó en los cuatro programas que analizamos y está en relación con la literatura también cómo hacer que los programas se hagan hagan sentido a la escuela no sean replicados en la escuela simplemente como una receta que hay que cumplir para llenar ciertos requisitos administrativos sino que hagan sentido y sean sentidos como propios y como útiles en la escuela ese es otro enorme desafío en los países más grandes con más regiones tiene un desafío quizás un poco mayor en los que son un poco más pequeños quizás es distinto pero siempre hay un enorme desafío de cómo llegar a hacer que el programa haga sentido a las escuelas y a los a los docentes a los directivos y a los docentes que lo quieren implementar y ahí lo que vimos en los programas a lo largo de la implementación de los cuatro programas que analizamos todos tuvieron que generar soluciones para ir mejorando la apropiación y se reveló como un factor clave de la efectividad del programa lo que yo diría que descubrimos es que vale más la pena quizás un programa que tiene un objetivo más acotado pero que logra una apropiación por parte de la escuela a un programa con grandes objetivos muy ambiciosos pero que la escuela lo aplica administrativamente y después el programa se guarda en un cajón y no se vuelve a aplicar entonces el nivel de apropiación creo que es una variable clave me parece que no está tan estudiada sería muy bueno construir un índice de apropiación por parte de las escuelas de los docentes para ver si los programas realmente hacen sentido a sus creencias a sus significados de la educación a sus prioridades y a sus prácticas y que no sean vistos como una imposición externa artificial a veces de un nivel central y por lo tanto no generan efectividad y ahí hay mucho que invertir y mucho que hacer para lograr esa apropiación es un tema que da para mucho y bienvenido si hubiera algunas preguntas al respecto para avanzar rápidamente otro tema relacionado tiene que ver con el que quizás es el tercer punto de un triángulo quizás en un vértice tenemos el foco pedagógico en otro vértice la apropiación que tenemos que lograr y en un tercer vértice el trabajo de acompañamiento cómo se va a definir el trabajo de acompañamiento y los cuatro programas que analizamos definen distintos tipos de acompañamiento con distintos tipos de estrategias de capacitación a su vez para los asesores que acompañan pero todos enfrentaban desafíos comunes yo diría que el desafío central en el tema del acompañamiento o los dos desafíos centrales que surgían en los distintos contextos son primero una intervención que promueva la reflexión interna en la escuela o sea el programa viene con una cierta arsenal de prácticas pedagógicas de conceptos pedagógicos de interacciones pedagógicas pero esos conceptos tienen que ser reflexionados reformulados apropiados también en la escuela entonces los programas todos los programas que vimos avanzaron hacia mayores instancias de reflexión interna en las escuelas como un elemento central para lograr la efectividad y que fueran programas fructíferos y el otro elemento central en la apropiación que también aprendimos porque los programas que vimos lo fueron aprendiendo es considerar la dimensión escuela que en general nos pareció que estaba un poco olvidada y que se fue abordando cada vez más cada vez más digamos en general muchos programas o algunos programas tienden a buscar una intervención directamente en el trabajo docente olvidándose de que el docente forma parte de una institución que es la que lo deja trabajar promueve su trabajo o obstaculiza o determina su trabajo entonces el programa tiene que considerar también de alguna forma la dimensión de la escuela el trabajo con los directivos de la escuela es fundamental para que la escuela propicie los procesos de reflexión propicie las nuevas prácticas y hay una sintonía una alineación entre lo que el programa propone lo que el docente tiene que hacer y lo que la escuela como una organización está generando esa también es una tecla clave que tocar y el último punto yo diría para ocupar el último 30 segundos que no quería dejar de mencionar en toda esta cadena institucional desde el nivel central hasta las escuelas hasta el aula dentro de las escuelas que es una cadena larga y compleja como mencionaba Alejandro al principio hay un nivel central que es el nivel intermedio que es el nivel de la provincia la región el departamento dependiendo de cada país y que es un nivel que también nosotros encontramos que era un poco olvidado que se lo veía como que obligadamente el nivel intermedio iba a apropiarse del programa y a implementarlo de buena forma y eso no es así hay que invertir esfuerzo recursos tiempo en convocar al nivel intermedio a coger sus intereses sus prioridades capacitar en los temas relevantes para que juegue un rol importante en la implementación del programa de lo contrario es muy difícil que tenga una sustentabilidad en el tiempo que es otro gran desafío que podemos abordar si es que hay tiempo con las preguntas pero yo diría Fernández esos son algunos de los grandes desafíos y algunas de las claves que emergieron del aprendizaje de los propios programas que analizamos y que creemos que van a enfrentar todos los programas de este tipo en la región de una u otra forma Bueno muchísimas gracias Pablo les recordamos para quienes este tema les generó mucho interés está la investigación que la estamos publicando en el día de hoy ahí está el link en el chat para que vayan accediendo están los cuatro estudios de casos que mencionó Pablo y la investigación regional que pone en diálogo los distintos hallazgos que fueron encontrando en los estudios de casos y ahora bueno le paso la palabra a Alejandro Vera para que justamente reacciones y puedas como dar como tu mirada a esto que acaba de presentar Pablo agregarías algún punto más tenés observás ahí una especie de consenso con lo que acaba de mencionar en relación a la cadena de implementación de estas políticas bueno ahí dejo abierto el micrófono para que reacciones muchas gracias muchas gracias Fernanda y muchas gracias Pablo por introducir este documento digo introducir porque en ocho minutos no se puede hacer justicia de todo lo que allí está escrito realmente he tenido el gusto de leerlo con anticipación y la verdad que es un excelente documento y lo primero que quería decir justamente felicitar bueno en la figura de Pablo pero a todo el equipo que trabajó en ello creo que el abordaje metodológico del documento es muy pertinente para el público al que está dirigido es un documento que si bien hace foco en estos cuatro casos que comentaba Pablo logrando una buena descripción el interés debo decir que uno ahí se queda con ganas de saber más de los programas pero el foco en definitiva no es el análisis a profundidad de este programa sino encontrar estos elementos comunes que mencionaba Pablo que a su vez dialogan con la literatura y es justamente dar esas recomendaciones a quienes les toca elaborar programas a quienes les toca gestionar este tipo de propuesta de política educativa encontrar cuáles son esas claves cuáles son esos elementos que hay que tener en cuenta para que estas propuestas sean lo más exitosas posibles en lo que nos importa finalmente que es en los temas de mejora de los aprendizajes y en la inclusión de los estudiantes entonces creo que la búsqueda de esta transversalidad la búsqueda de estos elementos es clave porque ya lo dice la literatura muchas veces la simple importación de programas la simple importación de políticas de un contexto a otro no es una metodología adecuada sino que lo que tenemos que encontrar son justamente esos elementos que hacen que nos pueden dar pistas para nuestros propios programas y nuestras propias apropiaciones sean cada vez más exitosas así que en ese sentido me pareció un documento sumamente útil y creo que a su vez dialoga muy bien con lo que me tocaba presentar a mí antes que tenía esta idea de un marco de política porque justamente el marco de políticas es de un nivel un poco más macro y dentro de ese de ese marco existen los programas como estos cuatro ejemplos que presentaba Pablo y notamos que tanto el marco general como los programas particulares tienen sus distintas complejidades si bien tienen elementos en común que uno puede encontrar dimensiones que son compartidas como la como este elemento de apropiación como elemento de la sostenibilidad en el tiempo de estos programas Pablo decía algo muy interesante y es que los programas necesitaron este durante el transcurso de su implementación hacer mejoras y eso nos da la pauta de que los programas también necesitan asentarse también necesitan reformularse y para eso tenemos que darles tiempo y hacerlo sostenible creo que ahí hay algo de que comparten los marcos generales con los marcos particulares pero también hay especificidades que bien las describía Pablo como esta mirada sobre el núcleo pedagógico estos temas de reflexión interna dentro de la escuela bueno y sobre todo esta idea de tomar el elemento escuela para pensar todas estas programas todas estas políticas yo terminaría simplemente diciendo de que estas distintas capas del planeamiento educativo la la capa más macro la capa de los programas estos distintos niveles de de gobierno que existe en el sistema exige distintas cosas y bueno justamente estos estos aportes que hacemos desde los organismos este en cuanto a recomendaciones marcos no son otra cosa que herramientas y ayudas para quienes les toca gestionar el día a día de estos distintos niveles de la administración de la educación así que bienvenido e invito a todos los los que hoy nos acompañan a leer con atención este documento que ha producido el IP bueno muchas gracias muchas gracias Alejandro por toda la lectura que has hecho de la investigación y por darnos este este feedback que totalmente enriquece la perspectiva bueno ahora vamos a pasar a un tercer a una tercer tema tercera pregunta que se la vamos a hacer a Silvia con Silvia nos gustaría enfocarnos justamente en los puntos ciegos de las políticas de mejora de aprendizajes implementadas en la región en el sentido de que muchas veces las oportunidades de acceso permanencia y aprendizaje no llegan a ciertas poblaciones y a ciertos territorios Silvia ya lo anticipaba digamos en su presentación en la respuesta que le dio Alejandro en este sentido hablamos de las políticas que no logran justamente cerrar las brechas de inequidad dado que lo que se está mirando es una trayectoria a veces que es escolar que a veces es teórica y en ese sentido no llegan a ciertas poblaciones no permean en ciertas poblaciones entonces ahí preguntarte Silvia justamente cuáles son los puntos ciegos de las políticas de mejora de aprendizajes qué limitaciones se enfrentan para abordar las dificultades de logras de aprendizajes para las poblaciones más vulnerables sí muchísimas gracias Fernanda y bueno pues antes que nada quisiera felicitar el trabajo del IPE la verdad es que es algo que vale muchísimo la pena porque el foco lo pone en lo pedagógico y lo pone en el proceso natural en la dinámica natural de una política educativa que tiene que irse ajustando a los diversos contextos y buscando la apropiación entonces me parece que realmente vale mucho la pena que nos cambia un poco del foco tradicional que tenemos de la política educativa y recomendaría muchísimo su lectura y su análisis profundo pero respecto a la pregunta que me haces Fernanda pues yo comenzaría diciendo que hay algo que se conoce como el efecto Mateo que es eso de que los que más tienen van a tener más y los que menos tienen se les va a quitar hasta lo poco que tienen que viene de la parábola de Mateo que yo traduzco a nivel educativo como una especie de ley sociológica que lo que dice es que si no se diseña y se opera intencionalmente aquí la palabra clave es intencional una política de equidad educativa que implica beneficiar más y atender más a los menos beneficiados los sistemas educativos tenderán a ser lo contrario tenderán a beneficiar más a los más beneficiados entonces se tiene que poner un énfasis en intencionar la equidad de la educación podemos decir esto mismo sucede con las políticas educativas si no hay una clara intencionalidad de la política y en este caso especialmente de la que atañe a la pedagogía de lograr mejorar los aprendizajes de los que están en mayor desventaja el sistema va a tender naturalmente a reproducir la asociación entre aprendizaje y origen social y cultural ¿por qué sucede esto? y yo quisiera abordar algunas de las razones que responden directamente a este punto esta pregunta de los puntos ciegos ¿no? la primera es este fenómeno de que en la base de la pirámide lo que llamamos los que están en pobreza de aprendizaje que como ya nos dio las cifras Alejandro pues son más de la mitad de la población dependiendo del grado del que estamos hablando o sea no es poquita gente no es una cosa marginal o residual es la mitad de la población al menos entonces en esa base de la pirámide ahí es donde se nos pulveriza la población respecto de sus características de su cultura de las dificultades contextuales que tienen de su educabilidad como nos decía Tedesco y López ¿no? ahí es donde estas características se hacen muy pero muy muy diferentes y hay una tendencia de las políticas educativas a dar respuestas homogéneas únicas ¿no? o sea respondamos con una política que es igual para todos con un currículum que es único con una sola lengua de enseñanza en una realidad donde tenemos muchísimas ¿no? y entonces ¿qué sucede? que esas políticas educativas al enfrentarse a estas diversas poblaciones con diferentes características que afectan su aprendizaje pues esas políticas dejan de ser efectivas y entonces acaban las políticas beneficiando a aquellos que no están en la base de la pirámide justamente que están en la cúspide y que son los que menos necesitan de esta política educativa entonces ese es un primer asunto la diversidad y la necesidad de atender entonces esta diversidad la segunda es que también las políticas educativas tienden a responder a la capacidad de presión de las poblaciones que depende mucho esta capacidad de presión que tienen las diferentes poblaciones de la manera como han logrado comprender su derecho a la educación y del grado en que tienen referentes de lo que significa una educación de calidad y también eso está mal distribuido entonces pues también si un sistema educativo tiende a responder a las presiones pues tenderá también a beneficiar a aquellos que tienen una conciencia de cuál es el derecho que tienen a la educación y que tienen marcos de referencia para decir la educación que me están dando no es de calidad y tengo que exigir una educación de mayor calidad entonces esta necesidad de que a lo mejor también la política educativa pues enseña a exigir enseña lo que es el derecho a la educación esa es la segunda la tercera tiene que ver con esta preocupación de los funcionarios de mejorar los indicadores educativos pero eso los lleva a centrarse en los promedios entonces hay varias maneras de subir el promedio una de ellas la más fácil pues es mejorar a los que ya de por sí están bien porque pues esos tienen todas las condiciones para responder favorablemente a una política educativa pero la otra manera es subir el piso ¿verdad? es tal cual subir el promedio gracias a que los que están abajo mejoran y la hipótesis que se maneja es que si uno sube el piso mejoran todos porque se levanta toda la pirámide ¿no? entonces el foco tendría que estar en subir el piso que no que es más difícil que trabajar para subir el promedio con aquellos que ya están en una posición de desventaja pero bueno pues aquí un poco la recomendación es fijémonos en subir el piso en levantar ese piso una cuarta tiene que ver con esta visión que se tiene del déficit de que a los que están en pobreza de aprendizaje les falta algo les falta y entonces hay que darles aquello que necesitan para parecerse un poquito más a los que no les falta ¿no? y entonces bueno pues eso nos explica muchas de las políticas compensatorias remediales ¿qué es eso? ¿no? o sea les quieren dar un poquito más para que se parezcan más a los otros y sin embargo si bien es bien cierto que les falta sobre todo por razones de contexto ¿no? no por razones de persona o de cultura sino por razones de pobreza del contexto también es cierto que tienen una enorme riqueza ¿no? o sea las poblaciones indígenas por ejemplo tienen un gran acervo de conocimientos formas diferentes de acercarse para construir conocimientos y eso no lo vemos los migrantes las poblaciones migrantes tienen una fortaleza personal y colectiva que les ha permitido movilizarse ¿no? y este dejar atrás hacer sacrificios dejar atrás su vida para buscar obligadamente o este voluntariamente otros niveles de vida y bueno pues esas fortalezas personales también son una enorme riqueza los niños y las niñas que tienen que trabajar han aprendido muchísimas cosas del trabajo que no se toman en cuenta en la escuela entonces focalizar en las fortalezas no es algo que suelen hacer nuestras políticas educativas se fijan más en el déficit ese es otro punto ciego que me parece importante notar un quinto es este mito de la meritocracia yo le llamo así ¿no? este pensar que pues lo que hay que hacer es asegurar que las oportunidades estén ahí pues si la población las quiere aprovechar que bueno y si no pues es su culpa ¿no? o lo mismo o sea te pongo un examen para ver si tienes los méritos suficientes para ingresar a un determinado nivel educativo y si no lo pasas pues es tu culpa ¿no? y entonces bueno yo he estado me eximo digamos de pues esta obligación que tengo de cumplir el derecho a una educación de calidad entonces la sociedad también acepta esto ¿no? este mito de la meritocracia pues si no ahí está la oportunidad y no la aprovechó y sin embargo el problema que no vemos es que los puntos de partida son diferentes que estas personas que no reúnen las condiciones del mérito digamos pues son víctimas de sistemas desiguales en general y sistemas educativos desiguales también ¿no? entonces este mito de la meritocracia pues requiere revisarse para poder realmente igualar las condiciones que permiten mejorar los aprendizajes y bueno ya estos bueno hay un sexto y es que para los gobiernos es muchísimo más fácil distribuir insumos que cuidar procesos o sea que la política educativa en general hace muy bien esto de distribuir insumos pero no sabe cuidar procesos y por eso me gusta muchísimo el estudio que pone énfasis en lo pedagógico en el acompañamiento en la apropiación en la reflexión en el diálogo ¿no? o sea porque las el análisis que se hace de estas políticas es que eso es lo que se ha aprendido entonces me parece como muy importante que nos focalicemos más en políticas educativas que cuiden procesos ¿no? que cuiden estos procesos entonces también por eso me gusta muchísimo el estudio y bueno pues estas todas estas razones de alguna manera a lo que llevan ¿no? es a que haya una sinergia perversa entre las condiciones de la oferta y las condiciones de la demanda si la demanda o la población es pobre entonces la oferta tiende también a ser pobre y entonces naturalmente eso lo que produce es pobreza y ese es el círculo vicioso que tenemos que romper y con eso termino muchas gracias muchas gracias muchas gracias Silvia por todas las por toda tu perspectiva que traes la verdad que es sumamente interesante todo lo que compartís nos hace pensar como otras formas de hacer política también y ahí invito a Pablo me voy a empezar a apurar un poquito porque se nos se nos va acabando el tiempo del evento voy a invitar a Pablo a que reacciones justamente a todo este gran aporte que trajo Silvia a esta conversación bueno muchas gracias Fernanda gracias Silvia es un tema pendiente o más bien que no como continente sin duda no hemos sido capaces de abordar el tema de la equidad lo que decía Alejandro al principio después de la pandemia la equidad empeoró lo que dice Silvia sin equidad no hay no hay derecho a la educación porque estamos reproduciendo digamos como la diferencia o profundizándola es muy difícil yo quería mencionar un par de ideas a partir de lo que dice Silvia de cómo abordar este tema la primera idea que me parece importante es que las políticas educativas para lograr subsanar la inequidad deben tener un sesgo no asistencialista sino profesionalizante digamos que creo yo que busque empoderar y profesionalizar a los actores educativos locales es decir a los docentes más que simplemente ir a dejarle un manual o un programa y lo digo porque creo que es lo más efectivo no por un compromiso que yo tenga con un método específico si el método más asistencialista fuera más efectivo quizás lo podríamos considerar lo que pasa es que me da la impresión de que las investigaciones de todo lo que hemos ido viendo sugieren que el único método el único mecanismo que logra el cambio sustentable sostenido es un enfoque profesionalizante de generar instalar capacidades en los docentes de la escuela aunque tome más tiempo aunque tome más diálogo y más trabajo conjunto y más reflexión conjunta ese me parece que es uno de los grandes caminos para abordar este tema del desafío de la equidad y el otro para no no alargarme que también sugirió Silvia es cómo darle voz a los sacar la la discusión de la política educativa exclusivamente de una elite de una elite que puede ser un poco más amplia que puede ser un poco más flexible pero que sigue siendo un grupo seguimos siendo un grupo de personas expertas entre comillas y cómo darle más voz a las personas que están en terreno digamos y que están haciendo el trabajo todos los días a todos sus saberes sus aprendizajes y su experiencia y ahí yo creo que es un tema más complejo que simplemente decir voy a hacer un diario mural voy a hacer una sección de comentarios digamos en mi sitio web tiene que ver con buscar instancias de representación política instancias de representación en general digamos que incorporen distintas capas de la sociedad incorporen distintos niveles del sistema educativo incluido el nivel local de las escuelas en la toma de decisiones y ahí hay un tema de arquitectura institucional que es un gran desafío para nuestras democracias y para la gestión de la política educativa en general esos dos puntos haría por ahora para no extenderme más Bueno muchas gracias muchas gracias Pablo por esa reacción ahora nos estamos estamos apurándonos un poquito en el tiempo pero queríamos retomar algunas de las preguntas que fueron haciendo en el chat vemos mucha actividad muchos comentarios así que les agradecemos enormemente vamos a seguir trabajando con este tema así que que ese entusiasmo no decaiga porque queremos seguir invitándolos invitándolas a este tipo de diálogos y ahí bueno quisiera arrancar con una pregunta justamente para Pablo ahí Jorge se pregunta que en relación al papel del nivel intermedio para implementar o articular programas de mejora de recuperación de aprendizajes y consulta si este nivel tiene la capacidad pedagógica para esa articulación porque muchas veces funciona más como un nivel más de apoyo administrativo y bueno por ahí va la pregunta Pablo si bueno muchas gracias yo creo que si depende mucho de cada país cada país cada estado va a haber como sus desafíos en particular con el nivel intermedio yo lo que creo es que en general es muy difícil manejar una política educativa exclusivamente desde el nivel central y claro precisamente hay que hacer un trabajo de detección de capacidades en el nivel intermedio y eventualmente de estrategias de fortalecimiento de las capacidades estratégicas del nivel intermedio pero lo que pasa en nuestra región me da la impresión en muchos países es precisamente lo que mencionaba Jorge que el nivel intermedio lo saltamos como si no existiera como si fuera un buzón que tiene que aplicar ciertas cosas y al final se transforma casi en una dificultad como en este juego del teléfono de que el mensaje desde el nivel central no llega bien al nivel local como por culpa del nivel intermedio y ojalá que fuera lo más fluido posible y en verdad el nivel intermedio los países desarrollados en verdad juegan un rol central porque es la es la instancia en la que la comunidad se puede expresar un poco más que tiene conocimiento más fino de las necesidades de cada escuela el conocimiento muchas veces de las personas entonces sí sí es muy importante considerarlo y capacitarlo y fortalecerlo y además porque es uno de los factores clave para darle sostenibilidad al programa eso también fue uno de los hallazgos que tuvimos del estudio en nuestros países que en general están sujetos a turbulencias políticas y a fluctuaciones políticas el nivel intermedio de alguna forma juega un rol constituye una plataforma en la cual se asienta el programa se asientan las prácticas se asientan los nuevos conocimientos que le da una estabilidad mayor digamos y una sostenibilidad mayor a programas de este tipo que es otro desafío que no alcancé a mencionar pero que es un desafío clave porque hay programas que tienen buenos resultados pero que no logran la sostenibilidad porque no tienen el respaldo político que cambia en el tiempo entonces el programa tiene la obligación el programa tiene la obligación de velar por construir una plataforma de respaldo político técnico que le dé sustentabilidad en el tiempo y en ese desafío el nivel intermedio puede jugar un rol muy importante Muchas gracias Pablo por esa respuesta y muy cortito preguntarle a Alejandro Vera Fernanda se pregunta cómo incorporar efectiva y eficientemente a los y las docentes en el diseño de planes proyectos y programas como actores digamos de la práctica educativa y pensando en este marco regional que justamente se los menciona como uno de los ejes centrales Alejandro Sí bueno muchas gracias Fernanda y efectivamente muy cortito yo creo que una de las características que tiene que tener cualquier tipo de plan política educativa en general pero acá estamos hablando de estos planes de recuperación de reactivación educativa es que tiene que generar ciertos consensos entre los distintos actores que son parte de este sistema y qué duda hay que los docentes son uno de los actores fundamentales ¿no? Un poco la sostenibilidad en el tiempo de estos planes y asegurarnos que no sean víctimas de cambios de gobierno víctimas de cambios de prioridades o incluso presupuestarias es justamente generar esos consensos con los distintos actores así que allí digamos a nivel más macro creo que las distintas representaciones docentes tienen que estar presentes en estas discusiones tanto en la elaboración como en la puesta en práctica de los planes pero después es muy importante ya yendo a lo que presentaba tanto Pablo como Silvia lo que pasa en el nivel escolar lo que pasa en la escuela donde obviamente el protagonismo de la docente es aún mayor pero digamos no me cabe duda de la necesidad de esa participación porque es lo que hace sostenible los programas y las políticas Perfecto bueno gracias Alejandro y bueno ahí pedirles mil disculpas por no poder tomar todos los comentarios y consultas y reacciones y preguntas que fueron haciendo en el chat pero queremos ser respetuosos con el tiempo de todos y todas ustedes así que ahí agradecerles por esta convocatoria agradecerles por haber participado a los tres panelistas en este encuentro al público por haberse dado el tiempo de estar acá y digamos y reaccionar y repensar conjuntamente cómo se pueden mejorar los aprendizajes en la región y antes de cerrar que quisiera reiterarles de invitarlos invitarlos a leer la investigación ahí ya saben están en el link a los estudios de casa y al estudio regional y también dar algunos avisos ahí recordarles que si sos funcionario o funcionaria o egresado o egresado de las propuestas de formación del IPE pueden ser parte de la red de especialistas la red es un espacio sumamente valioso que reúne profesionales involucrados en el planeamiento y análisis de políticas y ahí se promueve el diálogo intercambio sobre estos temas se va a estar hablando en los próximos días sobre todo lo emergido en este encuentro así que los invitamos a ser parte de la red y también formar parte a quienes estén interesados en dos comunidades hay una comunidad de datos que se hace es una iniciativa conjunta con la UNESCO Santiago y una comunidad de educación y tecnología para que sean partes de estas comunidades específicas ahí vamos a estar publicando el link en el chat para que ingresen y también recordarles que la oficina del IPE UNESCO tiene una serie de formaciones sobre diferentes temas hay un programa regional de formación de planeamiento de gestión educativa histórico que tenemos desde el IPE y hay otros sobre temas más específicos de evaluación de políticas digitales uso y datos de información para el planeamiento de políticas FTP bueno ahí van a encontrar toda la oferta de formación que también vamos a estar compartiendo el link a este chat y comentarles para quienes quieran descargar el certificado deberán responder una breve encuesta cuando finalice el evento en la pestaña que dice certificado así que bueno muchas gracias pero muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vamos a encontrar muy pronto así que estemos cerca hasta luego gracias chau chau gracias